¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Vamos a seguir con nuestra partida, segundo turno. Siguiente ronda. Vale, vamos a empezar mi fase de mando jugando a carta patrullar centro. Da una orden a dos unidades de la sección del centro. Que va a ser el rock y los caballeros. No me gusta. El rock y los caballeros, sí. Vale, movemos. El rock mueve. Os leo la carta. Guerrero rock legendaria, cuerpo a cuerpo, movilidad 2. Si esta unidad ha recibido una orden, puede mover un máximo de dos hexágonos después de tu paso de ataque. Vuelo. Las unidades cuerpo a cuerpo lanzan un dado menos durante las tiradas de combate contra esta unidad. Esta unidad ignora las restricciones de combate y de movimiento de los hexágonos que ocupe o a los que mueva. Porque, lógicamente, pasa por el aire. Así que movemos al rock que mueve 3. 1, 2 y 3. ¡Hala! ¡Pásalo fuerte! Y movemos a la caballería que mueve 4. 1, 2, 3 y 4. Bien. Fase de ataque. El rock, que va a pegarle ahí al bicho ese. El rock tira 4 dados. ¡Ah! ¡Un momentito! Vale, sí. 4 dados. Y tenemos 2 daños y la corona que no me vale de nada. Así que 2 feridas. Para tu bicho. Y puedes contraatacar, si lo deseas. ¡Hombre! Pero tiras un dado menos porque el mío vuela. 3. Bueno, lee las habilidades del señor del caos. Es inamovible. Puede ignorar una retirada en cada combate. Con la corona es aterrorizar. Causa 2 retiradas. Y enorme. Esta unidad no puede ocupar o moverse hexágones de edificio. O sea, no podría moverse allí. Vale. ¡Uy! ¡Qué pena! Bueno, un saber. Un punto de saber. Me caches, el amor. ¡Qué mala suerte! Vale, y mis caballeros no pueden atacar porque están a distancia. Pero el rock puede mover. Porque después del paso de movilidad 2, después del paso de ataque, puede mover dos hexágonos. Y vamos a hacerlo. Uno. Y dos. No. No me gusta. No, no voy a moverlo. Se va a quedar ahí. Vale. Así que, lista la fase. Puntos de victoria. De momento, uno. Para mí. Y voy a coger una ficha de saber y una carta de saber. Muy bien. Así que... Te toca. Voy a jugar esta carta. Que dice, da una orden a una unidad de sección centro y a dos unidades de la sección derecha. Vale, pon por allí si acaso el descarte. Muy bien. Centro. Este puede mover tres. Uno, dos, tres. Vale. Pero, al entrar en el bosque tienes que parar. O tenías una habilidad que no era en el escenario. Pero paro de todas maneras. Los hexágonos del bosque no limitan la cantidad de datos. No limitan, vale. Nada. No, no limitan la cantidad de datos, pero sí la de movimiento. Claro. O sea, estaba aquí una, dos, tres, da igual. Ah, bueno, vale. Sí, porque es que entraste por aquí. Bueno, sí, vale. Eso es un fallo. Y ya me quedo ahí. Vale. Luego me quedan dos de aquí. Dos de la derecha. Que va a ser... Y esta, déjame ver. Esta puede mover dos. A ver. Uno va a ser esta. Ajá. Y el otro. Y el otro. Van a ser aquí. Vale. Estos dos van a atacar a este. Y este a este. Vale, vamos a ir subiendo poco a poco. Primero voy por estos. Venga. Vale. Los descargadores son... Los descargadores son... Corona. Se de sangre. Si la unidad objetivo ha sufrido uno más punto de daño, inflige un punto de daño. Con la corona. Con la corona. Perseguir dos. En lugar de usar avanzar, esa unidad puede moverse dos hexágonos y atacar. Y son dados tres. Tres. Tres dados. Vale. Como estoy en el bosque, pero no... No tienes canalización. Vale. Dos daños. Dos daños. Bueno, y esta? Son dos daños, pero la corona es... Si la unidad objetivo ha sufrido un punto, un punto más. Adiós. Vale. Bueno, ha sido interesante. No mucho. Bueno, ahora vamos con estes. Estas... Pueden avanzar, si quieres. ¿Y cuántos? ¿Puedo avanzar? No, pero no, no, no. No me interesa. Vale, pues espera un momento. Defender el reino. Dos puntos de saber que pago de mi reserva. Y dice, juega esta carta después de que uno ni hace enemiga, se... Ah, perdón. Enemiga. Nada, nada. No he dicho nada. Bueno. Este va a atacar a este. Y estos van a atacar a este. Entonces, vamos allá. Sí, primero, este es por... A este. Dos dados. Dos. Sí, dos dados. Vale, hombre. ¿Sabe? Pues sí. Y un punto de saber. Un punto de saber. Vale. Entonces, este ya no atacaba. Bueno, esperas. No. Esperas, sí, sí, sí. Sí puede atacar a estos. Sí puede. Son cuatro. Sí, pero la línea de visión... Yo creo que puede. Sí, puede. A ver. Mi cachis. Una desbandada. Vale, la desbandada. Importante. Hay que trazar la línea de visión desde el centro de este hexágono hasta el centro de este. No corta por los pelos el edificio, pero no lo corta. Ah, una pregunta. Al quitar no puedo yo meterme aquí, ocupar el... No, solo puedes avanzar. Solo se puede avanzar cuando es adyacente, igual que a distancia no permite avanzar. Tendrías que haberlo matado adyacente. Vale. Vale, decía, no corta por los pelos, pero la entrada de las flechas es por aquí. Por tanto, la retirada debe ser en dirección contraria, hacia aquí. Vale. ¿El punto de saber te lo dije? Sí. Creo que sí. Ay, no estoy segura. No, no, no. Me diste la anterior, pero este no. Es un punto de saber. Yo creo que es así. Vale. Más. Ya está. No puedo decir nada más. Dos. Uno, porque tienes tres unidades en los bosques. Uf, no me gusta. Dos. Dos puntos y voy a escoger una carta y uno de saber. No, espera, espera. Cambia. Sí, sí, sí. Espérate, tengo otra. Sí, venga. Toma cuatro. Toma. Y nada más. Así que se acaba este turno. Pues aquí lo dejamos por hoy. Nuevamente habéis visto que nos hemos saltado, como decía ayer, la protección del edificio con mis caballeros. En fin, han quedado arrasados cuando no deberían. Culpa mía, como digo, por no prestar atención. Además, seguro que os habéis dado cuenta que ni Marta ni yo hemos robado nuestra carta de mando correspondiente al final de nuestro turno. Debo decir que este juego incita mucho a este tipo de cosas, porque estás tan centrado en las unidades en que voy a hacer y en que me va a hacer mi rival, que muchas normas se pasan por alto. Las normas de contraataque, las normas de avanzar, a veces lo de robar, se nos va un poco por encima. Así que, bueno, posiblemente metamos la pata en unos demás turnos, pero bueno, espero que nada grave, que nos condicione mucho la partida. Lo lamentamos. No os perdáis a continuación mañana. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.